¡Hombre! Tú debes decir yo, ¿no? Sí, hombre, sí, ¿qué tal, Alberto? Todo esto es tu hogarito, ¿no? Sí, mira, pues lo que... Pues cuéntame, ¿qué problema tienes aquí? Pues mira, nos pasa que... Que no vendemos ya las croquetas suficientes, Alberto. Ya no tenemos croquetas suficientes para vender... ¿No vendes croquetas de carne, de jamón, de pescado o de qué? Porque si no sabes ni cuál es tu problema, pues entonces, evidentemente, tienes un problema. Yo creo que bastante gordo. Querido Alberto Chicote, estamos hablando de tendencias. Que nosotros no elegimos lo que comemos. Digamos que el mundo es una enorme máquina de vending, que tú eliges lo que está dentro de esa máquina. Vamos a ver, tú tienes un problema... Y en comida lo mismo. Tú tienes un problema así de gordo. O sea, lo primero de todo... Exacto, así de gordo tengo. Así de gordo. Lo primero de todo es que tú localices, lógicamente, lo que quieres y lo que no quieres comer. Y sobre todo, ¿qué narices estás comiendo cuando comes? Y para eso te falta criterio. La gente hoy en día se posiciona... No, yo soy vegano, yo soy vegetariano, yo soy carnívoro, pero alma de cántaro, ya sabes lo que estás comiendo o a la hora de la verdad te dan gato por liebre. Pero tú, Alberto, ¿tú sabes lo que estás comiendo todo el rato? Nos ha fastidiado, coño, es mi trabajo. O sea, es mi trabajo. Te lo he dicho al entrar. Soy Alberto Chicote. ¿Cómo no voy a saber lo que estoy comiendo? Si no, ¿cómo voy a ayudar a la gente? Mira, Alberto. Dime. Porque me caes muy bien, ¿eh? Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Bienvenido. Tú, que tanto sabes de comida y que tanto nos vas a ayudar en cuanto a las tendencias, ¿por qué no hacemos una cata ciega para ver si tú eres capaz de identificar según qué alimentos? ¿Te parece? ¿Una cata ciega yo? Sí, una cata ciega tú. O sea, con los ojos tapados... Cata ciega, no que te pongas ciego, sino cata a ciega, sí. La madre que me pasa. Mira, tengo un antiguo. ¡Alberto Chicote! Este tío es el típico empanado que me quiere hacer una cata ciega. A mí, Alberto Chicote. Evidentemente, yo voy a saber perfectamente lo que estoy comiendo en cada momento, pero a él le voy a hacer ver cómo que no. Y me voy a poner como el Kiko, porque una cata ciega es como una inauguración para ponerse hasta el culo. ¿Dónde está la cata? Hombre, Alberto, que no te habíamos escuchado. A ver... No me he ido fuera. No, no me he sacado yo. Cata ciega. A ver. Ponte el antifaz, yo te llevo hasta ahí. Esto es para mí. Arriba tenemos una serie de alimentos. Y me vas a llevar como a Stevie Wonder. Exacto, exacto. Si bebes no conduzcas. Esto es que no sabía lo que era el muerto, tampoco sabía lo que me. Venga, como a Stevie Wonder. I just know to say I love you. Escalera, escalera, escalera. 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 Venga, tenemos aquí una serie de alimentos y tú tienes que probarlos y decirme si eres capaz de diferenciarlos. Eso para mí va a ser fácil. ¿Vale? Soy abierto, chicote. No os puedo decir lo que es. Pero así, sin cubiertos. A ver, sí. Ah, mira, aquí hay cubiertos. Yo quería que chupadas, pero bueno, es igual. La madre que te parió. Cucharita, cucharita. 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 Hay un pelo, tío. Pero era parte de la prueba o no. Hay un pelete. ¿Cómo tienes que te vaya a ir al restaurante si tienes pelos? O sea, es sopa, ¿no? Sí. Aquí tengo que comer. Sí. Ahí. ¿Eso qué es? Hay que ir descartando. Esto no parece un filete. Y lo tengo, claramente lo tengo. ¿Qué es? Por favor, no lames. Después de esta pequeña cata. No chupes esto, por favor. ¿Tengo que decirlo ya? Sí. Coño, esto es un yogur de toda la vida. Exacto. Es un yogur. Un aplauso para el chicote. Bien, empezamos bien. Adelante, lo siguiente. Lo siguiente. También con cuchara. Con cuchara. Pero ten cuidado, esto es un poco más denso. A ver si sabes la diferencia. ¿Qué es esto? La madre que me parió. Bueno, no lo he probado. Pero vamos. A ver. Joder, está cojolando. ¿Qué es eso? ¿Qué es, qué es, Alberto? Esto clarísimamente. Estamos hablando ahora mismo de que un costillar tampoco puede ser. ¿Te sabe cómo ha pescado? La madre que te parió. Pero tú te quieres llevar a alguien por delante. ¿Cómo que mezclas el pescado? Que no era pescado, que no era pescado. Joder, si me despistas el paladar, así no hay que estar ciegas. A mí no me vas a cruzar la carretera tú, desde luego. Oye, estoy porque te muerdas lo siguiente, ¿sabes? Le des un bocata. Esto estaba malísimo. Vale. ¿Y esto qué era? Esto era, a mí me ha sabido, a soja. Es un yogur de soja, efectivamente. ¡Otro aplauso para Alberto Chicote! ¡Grande, grande! A ver, a ver. Venga, te voy a dar yo un trocito. ¡No, no, a mí no me comas! Te voy a dar un trocito. ¿A la boquita? Pequeñito, sí, sí. Y no te pongas emocionado, ¿eh? Venga, a ver. ¿Esto qué es? ¿Antes has dicho que había sacado pescado? Sí. Pues esto no es. Muy bien. Vamos bien. Esto es carne... Sí. ...que la has guardado en un tupper al lado de huevos en cartón... Correcto. ...en la misma nevera... ¿Desde qué día? ¿Desde qué día? Esto está aquí desde el... Dame otro trozo. No, 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 no te doy más trozo. Un poco escasa la cata. Esto está aquí desde octubre. ¡Correcto! Desde octubre. Y los huevos, ten cuidado, porque se te van a caducar en dos semanas. A ver, la clave es que tú sepas diferenciar. Esto has dicho que es un trozo de carne, pero bien. ¿Y esto también lo es? A ver. ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¡Joder! ¿Qué es esto? La madre que me dio para decir. Albertito, ¿qué es esto? Esto no estaba en la misma balda. Esto no estaba en la misma balda. Es mala. Un segundito. No hagas nada. Que vengo ahora. ¡Ande va! Este tío se piensa que me lo va a pegar con un queso. Está haciendo una gata bastante escasa y yo tengo un hambre de cojones. Así que voy a seguir haciendo el loco y me voy a poner como el Kiko, porque es a lo que he venido, evidentemente. Ahora, cuando uno hace una cata ciegas, quiere que todo sea un festival para el paladar, un mundo sensorial. Y esto está preparado un poco de batalla, de una manera muy guerrera. Y está claro que este tío no sabe lo que se hace. Pero yo, a mi plin, me voy a poner hasta el cuaraco en el postre. La última cata, a toda velocidad, por favor, Alberto, chicos. Cuidado, Alberto. Te iba a ayudar, pero después de lo que has dicho... Venga. A ver. Abre la boca. ¿Esto qué es? La madre que me parió. La madre que me parió. ¿Qué es? Dame más. Dame más. ¿Esto es lo mismo? ¡Oh! No. No. ¡Oh! Esto es de lo que hace la caja de los aviones. La caja de ahora. Esto es puro ataviado. ¿Esto era lo primero que has probado? Lo primero de lo último. De lo último. ¿Te digo lo que era? Sí. Era queso. Correcto. ¿Y lo último, último? Lo último que he probado no era queso. Muy bien. ¿Era? Era algo que espero no volver a probar en la vida. El queridísimo... ¡Tafú! La madre que me parió, que soy un todo delante. Alberto, ya está. Ha sido un placer, ¿eh? Me has dado la tarde, majo. De todas maneras, a este grito no voy a volver ni por la trombo. No vuelvas. Por lo menos no voy a tener merendosa. No vuelvas. Oye, pero hasta vuelven. Tú te vas por ahí y por aquí, pero como tú, ¿eh? Se da mamón el tío. Un aplauso para Alberto Chicote. Gracias. Gracias.